Y este viernes vamos a hablar también de música, ya pueden escuchar y ver, de hecho, imágenes de ese trabajo. Quien me acompaña es Nauset Hernández, cantante tinerfeño. Acabas, Nauset, bueno, primero que nada, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y va a decir, gracias por acompañarnos, va a decir que acabas de regresar de Madrid, de una buena temporada en Madrid. Sí, sí, muchos años, sí. Y cuéntanos qué tal esos años allí, 15 años. Muy bien, la verdad que, bueno, con muchas experiencias, sobre todo cuando llegas un isleño que sale de aquí con ganas de empezar a ver mundo y sumergirte en la música, pensando que desde allí es donde suceden las cosas. Y muy bien, haciendo mucha música para publicidad, para televisión, que es lo que llevo haciendo en estos últimos 15 años. Tienes mucha, además, experiencia también en radio, porque te estuvimos escuchando hace un tiempo y ahora, pues sobre todo, te centras más en publicidad. De hecho, esta música, este tema que estamos oyendo, Se Vive Bien, se llama, fue compuesto en principio para un spot. Sí, exacto, es para una empresa canaria que decidió hacer una canción para su producto. Y, bueno, yo como siempre hago música para publicidad, pues se me ocurrió algo así. Y es curioso cómo, a la medida que se ha ido escuchando y que ha ido, pues, yendo por las redes sociales y por algunos medios de comunicación, pues, me han ido animando, ¿no? La familia, los amigos, venga, no, tienes que sacar el tema y tal. Al final decidí terminar la canción, porque es verdad que para una publicidad, pues, se suele hacer, claro, un minuto y medio como mucho. Y decidí terminar la canción y ahora ya, pues, estar en todas las plataformas y, bueno, de alguna manera volviendo a sentirme artista, ¿no? Como quien dice. Bueno, si te parece, en un ratito te voy a pedir que nos toques, porque te hemos metido en ese embolado. A mí me gusta meter a los artistas en ese embolado, nos encanta oírles en directo. Pero vamos a escuchar un poquito y, a ver, un poquito de ese trabajo. Maravilloso, yo te confieso, no sé, que a mí la publicidad me encanta. O sea, que a mí me gusta analizarla, ver, y claro, la música es parte fundamental de los anuncios publicitarios. En esto también las modas influyen y te quería preguntar, ¿qué ingredientes tiene que tener una canción para tocar la fibra? Porque al final lo que se busca muchas veces en publicidad es precisamente eso, tocar la fibra. Bueno, yo no sé responderte a esa pregunta. O sea, claro, me encantaría tener la fórmula mágica, ¿no? Pues yo creo que nadie la tiene, es una cuestión de que se alineen los astros, como digo yo, porque siempre se presentan algunas propuestas, ¿no?, diferentes para que el cliente vea si le encaja con su marca o no. Pero en este caso tuve la suerte de que presenté dos propuestas muy parecidas, las dos, la verdad. Y me llamaron, les encantaba y creían que, bueno, ahí me dijeron, bueno, esto es un bombazo, es la canción del verano, entonces, bueno, no sé. Pero es verdad que se aceptó de buena manera y pues uno siempre se enorgullece, ¿no?, de estas cosas. Me imagino que tiene que ser importante, además, un momento en el que vuelves a casa porque al final la tierra tira, la familia tira. Y supongo que Madrid está bien para un tiempo, pero bueno, que también apetece estar aquí con esos paisajes tan maravillosos que veíamos, por cierto, en el anuncio. Hay veces que uno, bueno, o por lo menos en mi caso, que estuvimos mucho tiempo viviendo allí, pues aprovechabas para viajar a muchas partes de Europa y tal. Y hablando de estos meses que llevo por aquí, digo, creo que deberíamos conocernos nuestras islas porque yo he visto, por suerte, estos meses, sobre todo a principios de año he viajado mucho por todas las islas, creo que vemos cosas aquí que no se ven en otras partes del mundo, así que, Canario, conoce tu tierra. Yo, por lo menos, estoy muy orgulloso de ser donde soy y de tener lo que tenemos. Sin duda, y hay que quererlo y respetarlo y cuidarlo también. Totalmente. Antes de despedirte, no sé, ¿qué te parece si nos canta un poquito? Sí, claro. ¿Pero doy yo esto? No, yo lo cojo, no te preocupes. Venga. A ver. Aquí se vive bien, nos gustan los abrazos y sentir el aire libre y los rayitos del sol. Se vive bien, un tenderete, una risa, así que la brisa del mar nos abrace una vez más. Somos únicos, al menos eso dicen por ahí. Aquí se vive mejor, en el Atlántico estoy, y es que un bañito en el mar lo cura todo. Aquí se vive mejor, sin tantas prisas y con amor lo arreglamos todo. Aquí se vive mejor, aquí se vive mejor, aquí se vive mejor. Oh, 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 oh. Eh, 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 se vive bien. Madre mía, ¿cómo suena esto? Una buset, espectacular, una maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hasta mañana. A ustedes por invitarme. Y mucho éxito en casa. Gracias. Buenos días. Buenos días.